¡Música! 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 Es un placer volver a encontrarnos en Telesol. En el programa de hoy compartimos una de esas historias que afirman que nunca es tarde para comenzar con alguna actividad nueva, como este caso de un ciclista profesional que se anima a probar en otra variante. Se presenta en Almateur Gerardo Tibani. Hola, soy Gerardo Tibani. Tengo 30 años. Corro para el equipo continental Municipalidad de Poecito. Y bueno, en mi tiempo libre hago MTB. Tibani, subcampeón de la última temporada de ciclismo de ruta San Juanino, describió cómo fue su primera competencia pedaleando fuera del pavimento y comparó a las dos disciplinas. Bueno, mi última carrera en MTB fue el 25 de abril y la única. Y bueno, las sensaciones fueron muy lindas. Fue algo diferente. Bueno, pudimos hacer podio y a la vez disfrutar de algo diferente a la ruta. Y bueno, disfrutar con la familia y los amigos. La verdad que fue algo muy lindo. Bueno, la diferencia entre ruta y monta, que en la ruta se corre más en compañero y en el MTB no, es más individual. Después en el tema de los kilómetros, en MTB son carreras de 50, 60 kilómetros, como mucho. Y bueno, en la ruta tenés carreras de 180, 190 kilómetros. Finalmente, el ciclista de la Municipalidad de Pocito respondió si ya se planteó nuevos objetivos en el MTB. Bueno, la verdad que sueños en el MTB no tengo, ya que hace menos de un año que he empezado a hacer MTB. Y bueno, me ha gustado. Y bueno, ahora lo tomo como preparación para la temporada de ruta. O más bien como un hobby, disfrutar y extenderlo con amigos. Muchísimas gracias Gerardo Tibani por compartir tu experiencia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan, aquí en Almateur.